todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con este tipo de malware que se propaga principalmente por las memorias usb este tipo de malware tiene una característica muy peculiar y es que oculta toda la información del usuario y en su lugar suele colocar por ejemplo un icono como este de acá además también suele crear accesos directos de las carpetas y los archivos que tengamos en nuestra memoria usb y es así que muchos usuarios piensan que toda su información valiosa se ha perdido pero en realidad solamente se ha ocultado se le ha asignado el atributo de oculto a todos los archivos de la memoria usb para mitigar los efectos de este tipo de malware en una memoria usb vamos a mencionar dos métodos el primer método consiste en utilizar comandos en una terminal de windows que permitan anular el atributo de oculto de todos los archivos en una unidad concreta el segundo método es a través de un programa muy conocido y muy utilizado llamado usb show este programa permite seleccionar la unidad que queremos mostrar todos los archivos ocultos y con un solo clic podremos conseguir el resultado deseado no vamos a ocupar este vídeo para mostrar todo el procedimiento de limpieza y desinfección de este tipo de malware sino vamos a mostrar cómo podemos inmunizar o proteger nuestra memoria usb para evitar que se infecte de este tipo de malware en un futuro para iniciar con el procedimiento vamos a requerir una memoria usb está a su vez debemos conectar a nuestra computadora o laptop y lo siguiente a través del explorador de windows reconocer la letra que windows le ha asignado para este caso tenemos esta memoria luego tenemos que sacar una copia de seguridad de todos nuestros archivos que creemos que son importantes porque vamos a proceder a formatear esta unidad para ello tenemos que hacer clic derecho y buscar la opción formatear obviamente hay una forma más efectiva y segura de formatear pero vamos a hacerlo de manera rápida a través de este método seguramente en tu caso te aparecerá la opción fat32 ese tipo de sistema de archivos es muy común en las memorias usb para nuestro caso tenemos que formatear nuestra memoria usb en un formato de ficheros diferente vamos a seleccionar esta lista desplegable y escogeremos la opción ntfs cabe mencionar que la versión ntfs es una versión mejorada del sistema de ficheros fat32 hay múltiples ventajas que presenta este tipo de ficheros pero hay una en la cual todavía fat32 va tomando la delantera y sería en cuanto a compatibilidad muy bien lo siguiente que vamos a hacer es simplemente dar en el botón iniciar no olvidemos seleccionar formato rápido al presionar en el botón iniciar nos mostrará una alerta indicando que se van a perder todos los datos de nuestra memoria usb pero como ya le hemos hecho una copia de seguridad a todos nuestros archivos vamos a darle clic en aceptar con confianza al momento de seleccionar formato rápido el proceso de formateo no debe tomar más de un minuto una vez finalizado el formateo tenemos este mensaje de confirmación de que todo ha ido ok presionamos en aceptar y ahora cerramos ahora vamos a ingresar a nuestra memoria usb en el directorio raíz vamos a crear una carpeta clic derecho nuevo seleccionamos la opción carpeta y aquí podemos escoger el nombre para nuestra carpeta vamos a colocar por ejemplo mis archivos y ahora presionamos intro hemos creado una carpeta será el lugar el repositorio donde vamos a guardar todo nuestro contenido puede ser más carpetas puede ser películas música archivos etcétera todo lo que queramos guardar en nuestra memoria lo vamos a hacer siempre en esta carpeta llamada mis archivos obviamente te puedes escoger otro nombre más chulísimo no vamos a volver ahora nuevamente al explorador de windows a la parte principal y ahora seleccionamos clic derecho propiedades clic en propiedades vamos a la pestaña seguridad en este apartado vamos a controlar la lectura y escritura de nuestra memoria usb hay que asegurarnos de que esté seleccionado siempre el grupo de usuarios llamado todos presionamos en el botón editar en esta nueva ventana también debemos asegurarnos de que esté seleccionado el grupo de usuario todos puede que en algunas laptops o computadoras salga otros usuarios por aquí abajo de entre todos ellos selecciona todos ahora vamos a deschecar estos checkbox y únicamente que quede lectura y escritura la parte de escritura lo vamos a situar en la columna de negar clicamos en denegar y ya está vamos a permitir lectura y vamos a denegar escritura presionamos en el botón aplicar a esta alerta le damos que sí nos va a salir este error de seguridad únicamente debemos hacer clic en el botón continuar ahora presionamos en el botón aceptar y una vez más en el botón aceptar ingresamos haciendo doble clic y ahora vamos a tratar de crear una nueva carpeta en el directorio raíz carpeta y tenemos este mensaje donde nos indica que no tenemos los permisos no para poder realizar esta acción acceso denegado si presionamos en el botón continuar aún nos sigue denegando la acción es porque acabamos de denegar la escritura ya acabamos de denegar la escritura a nuestra unidad de almacenamiento pero el objetivo es denegar la escritura únicamente al directorio raíz porque el tipo de malware que hemos visto al inicio suele copiarse siempre al directorio raíz y a través de eso ya suele replicarse a todos los subdirectorios entonces si ingresamos a la carpeta mis archivos y tratamos de crear o copiar un nuevo contenido tenemos esta misma alerta donde nos indica que no tenemos los permisos necesarios vamos a cancelar vamos a volver atrás y seleccionamos la carpeta mis archivos clic derecho propiedades ahora nuevamente vamos a la opción seguridad asegurarnos de que esté seleccionado el usuario llamado todos clicamos en el botón editar y ahora una vez más asegurarnos el grupo de usuario llamado todos vamos a la parte de abajo seleccionamos control total en la columna permitir ahora presionamos en el botón aplicar nuevamente en el botón aceptar otra vez en el botón aceptar con ese procedimiento hemos dado un control total a esta carpeta si ingresamos y tratamos de crear una nueva carpeta o fichero lo podemos hacer con total normalidad vamos a crear un archivo de tipo winrar vamos a crear un archivo de tipo una hoja de cálculo etcétera todo lo que vayamos a guardar en nuestra memoria hagámoslo dentro de la carpeta llamada mis archivos vamos a volver al directorio raíz y vamos a tratar de crear una nueva carpeta a ver si ahora nos permite y vemos que está restringido hemos restringido el directorio raíz de nuestra memoria usb con eso estamos poniendo una protección para ese tipo de malware que suele ocultar nuestra información y en su lugar suele colocar muchos accesos directos una cosa a tener en cuenta es lo siguiente algunos usuarios para poder copiar información entre memorias usb lo que suelen hacer es clic derecho y escoger la opción de enviar en esta opción escogen la memoria donde quieren enviar la información seleccionan y hacen clic pero en este caso les va a rebotar este mensaje no de que no tienen los permisos para realizar esa acción porque está intentando copiar una información en el directorio raíz de la unidad y como hemos denegado la escritura en el directorio raíz este método de copiado no es válido lo que tiene que hacerse es clic derecho copiar dirigirnos a nuestra memoria manualmente ingresar clic ingresamos a mis archivos y aquí podemos hacer el proceso de pegar de esa manera iremos copiando y pegando nuestra información en nuestra memoria de ahora en adelante cabe mencionar que este tipo de protección que le acabamos de aplicar a nuestra memoria usb únicamente te va a proteger de aquellos tipos de malware que se propagan a través del directorio raíz de las unidades de almacenamiento